aquí estamos mis amigos con otro próximo vídeo ese palo que está allí era un palo de cereza este palo ya está casi más muerto que vivo entonces este estoy ahí crey pensando y creyendo querer quererlo votar porque está peligroso también que se vaya de todo modo se va a caer como algunos que se han caído por ahí entonces este palito lo voy a hacer leña quizás ahí vamos a ver si lo vamos a estar más de votarlo porque de todos modos pues ya no ya no sirve para nada ya está viejo también no tira no da nada de fruto entonces vamos a tratar creo que lo vamos a votar de todos modos siempre está votando por pedazos ya está casi más seco de qué está más seco que verde algunas ramas tiene verde la mayoría están secos pero es la razón ya pues que el tronco ya casi todo ya unos pocos está un poco está seco está verde ahí casi la mayoría ya está está podrido entonces vamos a tratar creo de vamos a votarlo y este es buena leña es cerezo entonces de fruta así que lo vamos a votar todos estos palos que están así vamos a ver si los vamos le damos vuelta con un motosierra porque peligroso también todo y todas las ramas están que hay todo mira está cada día están cayendo las ramas entonces no no está bien vamos a tratar aquí estamos aquí estamos nuevamente ya subiendo para para allá entonces pidiéndole siempre y que comenten que se suscriban al canal que le den like verdad y vamos a estar subiendo más vídeos vamos a hacer más vídeos para que pues ustedes pues amigos sean verdad los que los que comparen que compartan el vídeo que le den que le den me gusta y que comenten allí para que nosotros los motivemos porque a veces es lo que pasa de que uno se sienta así verdad pero sé que todos tienen un esfuerzo y si los ponemos pues vamos a lograrlo verdad entonces mira aquí estamos ya estábamos vendió y vamos a tratar la forma de de hacerlo puede hacerlo ya de subir más vídeos si está bonito pues a mí lo personal me encanta yo tiene aquí estar viendo estos paisajes estar observando todo esto si a veces uno está viendo algunas cosas de que no tienen caso y cambio aquí viendo todas estas cosas bonitas la naturaleza verdad el paisaje que estamos observando aquí en este lugar muy muy bonito mis amigos entonces vamos a estar subiendo más vídeos verdad bueno no solamente en este lugar sino en diferentes lugares donde pues podamos allí grabar para que usted también se pueda observar verdad y pueda ver lo que es aquí donde nosotros vivimos donde no solamente aquí en la yarda sino también afuera en el trabajo que salimos todo eso a grabar verdad entonces allí les pido mis amigos de que que comenten que le den like al vídeo verdad para que podamos crecer en este proyecto que nosotros hemos iniciado verdad entonces el caso depende cuando cuando tengamos siempre el tiempo de estar ahí subiendo a pequeños vídeos vamos a empezar así un poco cortos ahorita de los vídeos para que no sean muy muy largos para que no se vaya usted como aburrir digamos sino que rápido los vídeos estén allí pero de allá después vamos a gustarlos ya actualizando bien y todo eso pues haciéndolo un poco más largo ya cuando pues agarremos verdaderamente el orden como que vamos a estar grabando haciendo los vídeos y todo eso entonces mis amados amigos ahí pidiéndole siempre verdad que compartan que comenten allí lo que vamos a estar subiendo y aquí los voy a dejar con este último vídeo de este lugar este lo volvemos a la próxima vamos a estar subiendo más tarde algunos vídeos ahorita voy a tratar de a veces subimos esto así que para la próxima mis amados vamos a estar subiendo más vídeos comente y comparte de le like al vídeo este para que podamos crecer en este proyecto que vamos a iniciar en esta en este día bueno ya día lo iniciamos pero lo hemos dejado ahí como un varado votado pero vamos nuevamente a iniciar este vídeo porque para que podamos divertirlos sanamente verdad gracias a dios damos que él los concede la vida y el tiempo para poder hacerlo así que hasta pronto que dios los bendiga hasta pronto